Me llamo Óscar García, soy un surfista de aquí de Galicia. Estamos en Barreiros, en la costa de Lugo, en España. Y me dedico a enseñar los valores del surf, el paddle surf y el kite surf, y a transmitirlos al resto de la gente. Mi pasión es el mar y por eso dejé mi trabajo de ingeniero y monté esta actividad para que la gente disfrute conmigo. A raíz de todo esto, del trabajo y estar en contacto con la naturaleza día a día, nos dimos cuenta de un problema muy serio, que es que nuestra costa está muy contaminada. Día tras día, día tras día, vamos viendo cómo a nuestras costas, a nuestras playas, a nuestras rocas, llegan redes, llegan bolsas, llegan plásticos, y nadie se preocupaba ni por dónde venían ni de dónde eran. Entonces, nosotros montamos una ONG, que se llama COGE3, y lo que estamos intentando es concienciar a todo el mundo de que debemos reducir drásticamente el consumo de plásticos y productos envasados y, sobre todo, que cada vez que vamos a la naturaleza a disfrutar, como estamos haciendo aquí en nuestra playa, cada vez que nosotros utilicemos la naturaleza a nuestro favor, la mantengamos limpia. Entonces, nosotros estamos poco a poco educando a nuestros niños y a los no tan niños, que es el gran problema, ¿no? La gente adulta son los que más trabajo nos está costando educar para que esto cambie. Esto tiene que cambiar porque, si no, nuestras playas no volverán a ser así, serán mares de plástico. Entonces, lo que pedimos desde aquí, desde Galicia, desde nuestro club, a Ugasantas, donde nació COGE3, con todos nuestros socios, es que si tú vas a la playa, vas a la montaña, vas a esquiar, vas a disfrutar de la naturaleza, nos ayudes, saca tres trozos de basura de la naturaleza, porque te lo agradecerá, porque poco a poco, entre todos, conseguiremos que esto esté limpio. Gracias.